El martes ya es 16 de abril del año 2024, para hoy de nuevo nubes en la costa del Cantábrico, alguna gota probablemente tendremos entre Avilés y Elizondo, incluyendo Vitoria, incluyendo Pamplona, cielos despejados en el resto del país, tenemos aviso naranja por el viento a partir del mediodía en la costa de Cataluña. Las temperaturas bajan en el norte y suben en el sur, estamos estrenando la mañana con 9 grados en Alcañiz, tenemos 12 en Toledo y 17 ahora mismo en Cádiz y con Roberto Brasero enseguida afinamos la previsión del tiempo para este día, que es jornada Champions, hoy sabremos si el Atleti y el Barça pasan a semifinales, el Atleti en Dortmund, 2-1 en la ida y el Barça en casa con el San Germán de París, 2-3 allí, o sea que lo tiene de cara el Barça y confiemos en que lo tenga también de cara el Atleti. Bueno, esta noche sabremos en Radio Estadio, lo escucharemos en directo como siempre, tres historias para empezar la mañana, y Israel sopesa cómo devolver el golpe a Irán y cuánto devolver el golpe a Irán. Netanyahu atiende a las sugerencias de Biden y del primer ministro británico, pero se reserva la última palabra. Pedro Sánchez insiste en que este es el momento adecuado de reconocer al Estado palestino. Política nuestra de cada día, el Congreso responde al Senado que no a lugar a revocar la ley de amnistía, hoy decide la Comisión Coldo Plus, que es la Comisión Coldo versión cámara baja, o sea Coldo y todo lo demás, qué lista de comparecientes es la buena, el PSOE está tejiendo ahí alianzas con sus socios para que la lista que ha presentado el PP sea la que decaiga. Y hay curvas en el paseo triunfal que se prometía Pedro Rocha, por fin puso el huevo del Tribunal Administrativo del Deporte ayer, le abre expediente por infracción grave, pasa la pelota al Consejo Superior de Deportes para que decida si lo inhabilita. Hoy comparece el secretario de Estado Uribe en el Congreso a ver qué dice, porque Rocha es el aspirante único a la presidencia de la Federación, único y puede que inhábil. Lo primero es el compás de espera, se dicen estos casos, compás de espera, o sea que el gobierno de Israel se ha reunido de nuevo, el Gabinete de Seguridad, el Gabinete de Crisis del primer ministro Netanyahu, pero que todavía no ha explicado, y sobre todo no ha ordenado, porque igual no lo explica, lo ordena directamente y sabremos las consecuencias antes de que haya una explicación oficial. La respuesta al ataque que Irán realizó con drones y con misiles la noche del sábado pasado. El primer ministro comparte con buena parte de su gobierno que tiene que haber una respuesta, aunque también insisten en que la presión internacional está pesando, sobre todo la presión de los países y de los gobiernos aliados. Se trataría de, ayer nos preguntábamos aquí cuál es una respuesta equiparable al ataque que realizó Irán. Equiparable sería lanzar también drones y misiles, avisar previamente a otros países, y en la confianza de que no terminen de hacer impacto causando graves daños, ni materiales ni personales, que esto es lo que sucedió el sábado con Irán, claro, la cuestión es, y si no hubiera funcionado la cúpula esta de hierro, los sistemas de fuego antiaéreo del ejército israelí, si no hubieran funcionado, si algún misil hubiera hecho impacto. Dicen, no, iban dirigidos solo contra instalaciones militares, ya, pero es que en eso consiste al final una guerra, ¿no? En atacar las posiciones militares del adversario, o sea que podría haber ocurrido algo bastante más grave de lo que finalmente llegó a ocurrir. Bueno, esperando la respuesta, ayer hablábamos aquí con el señor Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, y él insistía mucho en esta idea de que hay que evitar que la cosa pase a mayores, es decir, persuadir a Israel de que, sabiendo que va a haber una respuesta, porque la va a ver, que esa respuesta no agrave todavía más la situación. Y recordar también Borrell que sigue lo de Gaza, no vaya a ser ahora que por lo que ha hecho Irán y por la respuesta que se espera del gobierno israelí, se pierda de vista que sigue adelante desde hace seis meses una operación del ejército de Israel en la franja de Gaza, que está causando pues todo el destrozo y todo el daño y las muertes que venimos contando desde hace ya medio año. Irán sigue insistiendo en que da por concluido por su parte el ataque, que define como ataque disuasorio, ha dicho su embajador en España, ha repetido el mensaje de que si al final hay una escalada bélica, digamos más allá de lo que ya hay, será por culpa de Israel. Ya no hay necesidad de más acciones de castigo contra el Estado sionista. En cualquier caso, el resto de lo que pueda pasar depende del agresor. El agresor para Irán siempre es Israel, para Israel pues en este caso es Irán. Irán sigue determinado a acabar con el Estado de Israel, que este es su objetivo último. No lo va a conseguir, pero es su objetivo último. Tras la reunión que ayer mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el presidente Sánchez y el primer ministro de Portugal, Montenegro, el presidente insistió en esta idea de que este es el momento de reconocer al Estado palestino. El gobierno conservador de Portugal le dice, estamos de acuerdo en el objetivo último, pero no en el calendario y no en las prisas y por tanto, un poco en la posición de Núñez Feijóo, que para algo son de la misma cuerda política del mismo partido popular europeo, dice, estamos por el reconocimiento del Estado palestino, pero no ahora, no en estas condiciones. Y Sánchez, ¿qué recuerda? Pues que el Consejo Seguridad de Naciones Unidas ha hablado de este asunto, que hay una asamblea de las Naciones Unidas convocada y que vamos a tener que tomar, todos los países, todos los gobiernos de los países van a tener que tomar posición respecto del reconocimiento o no de un Estado llamado Palestina. Creo que no podemos ser ajenos al debate que se está produciendo en Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ya veremos si hay un veto en la Asamblea General de Naciones Unidas, todos los países vamos a tener que posicionarnos respecto a la pertenencia o no de Palestina como Estado al sistema de Naciones Unidas. Y ya el gobierno de España se ha posicionado, como se dice ahora, posicionado o tomado postura antes de que se produzca. Es un debate al que va a asistir naturalmente el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, señor Álvarez. Política doméstica en la España de hoy, en la que el enfrentamiento entre instituciones está a la orden del día. La novedad de ayer es que el Congreso de los Diputados, informe de los letrados, hoy decide la mesa, responde a lo que le dijo a su vez el Senado. El Senado acusa al Congreso, acuérdese, de invadir competencias por haber hecho una reforma constitucional encubierta al aprobar el proyecto de ley de amnistía. El Congreso responde, va a responder hoy, una vez que la mesa haga suyo el informe de los letrados, que no ha habido tal invasión de competencias y que es el Senado el que si acaso está, digamos, pasándose de la raya, por utilizar una expresión coloquial, que no aparece en el informe técnico en cuestión. En todo caso, tiene el Senado en su competencia, es potestad del Senado ahora, si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal correspondiente, una vez que el Congreso le ha dicho que no a la petición de que revocara el proyecto de ley de amnistía. Hoy, además, en el Congreso volverá a ser noticia el caso Coldo, el caso Todos Somos Coldo, porque esta es la versión de la Comisión de Investigación, no la del Senado, que va sobre Coldo y alrededores, sino la del Congreso, que va sobre Coldo, y todas las administraciones públicas, y todos los contratos, y todas las adjudicaciones. Que se produjeron durante la pandemia. Y sin que el Partido Socialista, que hoy tiene que terminar de sacar adelante su lista de comparecencias, solo prospera una lista de comparecencias. Para que sea la del PSOE y no la del PP, pues el PSOE tiene que buscar alianzas, acuerdos, y los acuerdos pasan por negociar los nombres de los comparecientes. En la lista del PSOE no está Ábalos. ¿Cómo no está Ábalos? Si se va a hablar de Coldo. Bueno, no está Ábalos, de momento, dijo ayer la portavoz de la Ejecutiva Socialista. No estamos cerrados a poder ampliarlo, y a que se introduzcan otros nombres que pueden ser de interés. No estamos cerrados, pero tampoco parece que estén muy abiertos a la comparecencia del señor Ábalos. Veremos si al final comparece o no comparece. Quien sí está citada en la lista del PSOE es Isabel Díaz Ayuso. Faltaría más. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. La lista del PSOE, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ayer novedad sobre el asunto este de la querella que presentó el novio Díaz Ayuso contra la Fiscalía por haber revelado información confidencial. La Fiscalía en esto es juez y parte, porque tiene que tomar postura, claro, sobre el asunto, puesto que es la Fiscalía, pero es la parte, además, acusada por el señor González Amador de haber vulnerado la confidencialidad que se le presume. La primera novedad es que la Teniente Fiscal Sánchez Conde, esta es la número dos de García Ortiz, el Fiscal General del Estado, ha dicho que hay que rechazar, que hay que tomar postura en contra de la admisión a trámite de la querella, o sea, que la Fiscalía no quiere que la querella contra la Fiscalía prospere, con lo cual parece. Y la segunda es que el Fiscal General del Estado, el señor García Ortiz, ayer asumió públicamente que la responsabilidad última de aquella nota de prensa, que es la que es objeto de cuestionamiento, o que para el señor González Amador, supone una revelación de secretos, que esa nota de prensa contó con su visto bueno. Faltaría más. Contó con su visto bueno y asume el Fiscal General del Estado la responsabilidad, aunque él insiste, en que no ha habido ni vulneración de secreto alguno, ni de la confidencialidad obligada, ni de nada parecido, porque lo que hacía la nota de prensa, dice él, era rebatir filtraciones interesadas que ya habían aparecido en la prensa. Y vamos a ver cómo acaba lo de Rocha. La semana pasada decíamos, pues ya ha ganado como presidente de la Federación Española de Fútbol, porque si solo se presenta él, si de los 140 de la Asamblea resulta que 106 le han avalado a él y no hay ningún otro candidato o candidata que haya conseguido avales, pues ya está. Si solo hay un, pues ¿quién va a ganar? Pues Rocha, salvo, decíamos, salvo que al final acabará inhabilitado. Tribunal Administrativo del Deporte, un grupo de abogados que depende del Consejo Superior de Deportes aunque funcione autónomamente. Bueno, ¿qué ha dicho? Por fin ha dicho algo. Pues ¿qué ha dicho? Pues que en efecto el señor Rocha se excedió, presuntamente, al renovar, por ejemplo, el contrato del seleccionador Luis de la Fuente, que en efecto hay irregularidades y que, por tanto, el Consejo Superior de Deportes tiene que tomar ahora posición. Se le abre un expediente por parte del tribunal correspondiente, pero es el del Consejo Superior de Deportes quien tiene que decidir si se le inhabilita o se le suspende temporalmente, lo cual arruinaría su campaña triunfal para ser ya presidente de la Federación Española de Fútbol. Hoy hay una conversación interesante del señor González Uribe, que fue ministro en su momento y que ahora es secretario de Estado para el Deporte y, por tanto, responsable del Consejo Superior, que comparece en el Congreso y que, entre otras cosas, va a hablar de este asunto. Ayer, por cierto, le preguntaron a Pedro Sánchez por Luis Rubiales y estuvo exquisito el presidente en su defensa de la presunción de inocencia y dijo, vamos a esperar a ver en qué acaba este procedimiento judicial. Cuando habla de otros casos no tiene las mismas cautelas. Es exquisito con el caso de Luis Rubiales e insistiendo mucho Sánchez en que aquí lo importante es transmitir al mundo la idea de que nuestro fútbol, aparte, al margen de todas estas cosas, que no es una es otra de la Federación, que nuestro fútbol está limpio, está limpio y está en condiciones, por tanto, de organizar todas las competiciones deportivas que puedan ser. Alcina en Onda Cero de la Federación